Ok gente, pues bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a este vídeo de un mapa recién sacadito, un custom, una torre, vamos a ir pillando esto y obviamente como todas las torres vamos a estar intentando sobrevivir a oleadas infinitas sin pausa de zombies mientras intentamos ir escalando. A ver que tal, ya sabéis que yo no soy muy fanático, pero bueno, yo no soy muy fanático de las torres, pero una de vez en cuando no va mal y esta, lo he dicho, acaba de salir del horno, así que vamos a probar a ver que tal va de momento bien, aquí, madre mía, nos han activado vacío de poder, no sé cuánto valdrán las puertas, pero ya os digo que de momento con 7000, 8000, está bien, está bien, pillamos esto, una máximo por aquí y yo creo que vamos a ir subiendo, uh, 2000 la primera, en fin gente, bienvenidos hoy, como veis tenemos vídeo de este custom, vamos a pillarnos esto y la siguiente puerta, no sé si voy a ser capaz de ir comentando esto mientras juego, porque lo he dicho, mis dos neuronas, uh, 5000, que dolor, mis dos neuronas no dan para así, eh, cuidado, no, vale, perfecto, bueno, no pasa nada, primer caído, no me puedo tirar por aquí, no, por lo que estoy viendo, porque, madre mía, ah, mira, sí, sí que se puede, sí que se puede, vale, 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 no pasa nada, se recupera, esto se recupera, pillamos el por dos, vamos, vamos para abajo, intentamos pillar el revive por aquí y, oh, vale, bueno. Muy buenas gente, bienvenidos, no, es broma, jejeje, nadie ha visto nada, nadie ha visto nada, no pasa nada, no pasa nada, estas cosas pasan, es una torre, aquí va a haber muerte y destrucción, lo que estaba comentando hace un momento, no sé si mis dos neuronas van a poder dar para comentar esto y jugar al mismo tiempo, eh, si no, tendremos que sacar aquí el modo ultra instinto, y, y bueno, a ver, por aquí las armas que hay, es que tampoco es muy bueno, la, la Python no está mal, mata de una en ronda 4, pero, pero, claro, necesitamos dos mil puntos para subir, y yo como hago aquí estos puntos con una Python, mató a un zombie, sí, pero, a ver si juntando un poco podemos hacer un milagro, pero yo os digo que lo veo complicado, por dos ese, me interesa, me interesa ese por dos, por favor, dámelo, gracias, ay, Dios, como salgo, ojo, ole, vamos a abrir esto y vámonos para arriba, adiós, baja instantánea, a ver, vamos a intentar aprovechar esto un poquito, y aquí, que no nos ha ido antes del todo mal, ay, Dios, no, retiro lo dicho, eh, va mal, va mal, eh, lavaje instantánea, me dará tiempo, me desaparece, vale, me desaparece la cara, bueno, no, no pasa, no, no, otra vez no, malditos zombos, es imposible, es imposible, es imposible, a ver, si podemos hacernos con, con esto, rápido y furioso, ah, y matamos aquí en esta esquina unos cuantos zombies, un por dos, uy, este por dos, eh, lo llevo, mucho cuidado, mucho cuidado, lo he dicho, las torres estas son muy complicadas, necesitas demasiada concentración, yo no puedo, yo no puedo estar comentando, intentando traeros aquí algo interesante, mientras intento sobrevivir, me es imposible, bueno, al menos este que aún nos ha dado un poco de paz, tenemos ocho mil puntos, vamos a ir subiendo, cinco mil puntos, perfecto, podemos abrir la siguiente, vamos, de cabeza, antes de que empiecen a salir todos los zombies, y a ver el siguiente piso, el siguiente piso, a ver, eh, ¿de cuánto estamos hablando? Ah, bueno, sí, esto se hace en un momento, sí, sin problemas, sin problemas, mmm, voy a tirarme por aquí, no me gusta bajar los niveles de las torres, pero es que no me queda de otra, aunque, oye, no hay zombies por aquí abajo, ¿no? A ver, un momento, no hay zombies por aquí abajo, bien, 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 me gusta, me gusta, otra máquina de muerte, vale, vale, se puede, se puede, nada, las máquinas de muerte nos van a salvar la vida, eh, pero literal, vamos aquí, puntitos, uy, uy, como rozamos el límite, madre mía, ay, vamos a ir tirando para arriba, aprovechamos la baja instantánea, bueno, kaboom, aquí, y vamos a abrir la siguiente puerta, porque, en serio, necesito, necesito titán, necesito titán y armas, ambas cosas, ambas cositas nos vendrían muy, pero que muy bien. Por cierto, gente, hablando así un poquito fuera, eh, mira la electricidad, fuera de, del tema del custom, eh, no sé si lo habéis visto, me lo habéis dicho un par de veces por los comentarios de los directos, el tema de Zombies Chronicles 2, ¿no?, que vuelve de nuevo por decimoquinta vez, eh, el tema de Zombies Chronicles 2, el tema de que va a salir para Cold War, eh, va a ocurrir, que, bueno, lo típico, lo típico, yo, sinceramente, porque, uff, no, es que no puedo, no puedo, no puedo, no puedo dar mi opinión, aquí de Zombies Chronicles 2, en serio, Zombies, eh, sinceramente, ¿vale?, gente, mmm, en mi opinión, ¿de acuerdo?, Zombies Chronicles 2 es una realidad, en algún momento va a ocurrir, pero no tenemos que ser pesados con ello, no puede ser que cada maldito mes esté saliendo otra vez el tema de Zombies Chronicles 2, es, yo sé, y lo entiendo, que haya ganas, a ver, ¿qué es esto?, una M-TAC, bueno, yo entiendo que haya ganas, ¿vale?, pero no puede ser, no puede ser que cada maldito mes estemos otra vez con el tema de Zombies Chronicles 2, ¿por qué no?, es que no, es, es algo que sí en algún momento ocurrirá, pero no, ya está, a ver, este K-Boom, por aquí, fuera, limpieza y pillamos esto, y esto, necesitamos armas y perks, y, bueno, Electric Cherry, podría ser peor, me podría haber dado de shot a Kire, oh, una escopeta, irá bien, a ver, no mata el todo mal, para ser ronda 18 no está mal, pero sí, es eso, gente, dataminers, y, bueno, lo típico, y los rumores, están hablando de Zombies Chronicles 2, de nuevo, entonces la comunidad se emociona, y, ¿sabéis qué?, al final no hay Zombies Chronicles 2, y la comunidad se cabrea, y Vanguard es una mierda, y el siguiente de Call of Duty Zombies es una mierda, porque no hay Zombies Chronicles 2, etc., etc., entonces, es un poco triste, es un poco triste que, uff, dios, es un poco triste que tengamos que estar aguantando así, y, bueno, y que, también esto, muchos creadores del contenido tienen la culpa, ¿vale?, porque, con tal de agarrarse, ahora mismo, seamos sinceros, ahora mismo, la comunidad de Zombies no está pasando el mejor momento, Vanguard Zombies ha sido un poco desastre, prácticamente estamos aguantando, gracias a contenido anterior o Custom Maps, esto me lo llevo, ahora nosotros aguantaremos más por aquí, y, claro, entiendo el querer dar hype, dar ilusiones con Zombies Chronicles 2, porque es algo nuevo, es algo que espera mucha gente, pero, claro, es eso, es Messi, también, si vas a vídeos de hace seis meses, estaban hablando de que Zombies Chronicles 2 era una realidad, que iba a salir, ahora de nuevo, otra vez, y si no, es el Black Ops 2 Remake, y si no, es el que sea Remake, ¿no?, entonces, las cosas como son, ahora mismo, ya no solo Zombies, sino Call of Duty en general, está un poco tocado, Warzone pasa lo mismo, está bastante roto, empiezan ya los rumores con el Warzone 2, bueno, empiezan ya los rumores y las confirmaciones, según muchos, de Warzone 2, estaremos los próximos meses con eso, pero, pero bueno, es algo que yo entiendo que haya ganitas, pero tampoco podemos estar todos los días, porque es que si no, madre mía, nos acabamos saturando, bueno, yo al menos me acabo saturando, no sé vosotros, ¿qué opináis?, dejármelo en los comentarios, y bueno, ya que estáis por ahí abajo, si todavía no habéis dejado un buen like, se agradece, y si no estáis suscritos, suscribiros, que por aquí intentamos traer contenido de chombos, ya sea antiguo o nuevo, todos los días, por aquí, veamos, rondita, 20, 18 mil puntos, yo creo que me dará, ¿no?, para tirar un poco de caja, me dejan salir, por favor, auxilio, no, déjenme salir, quería tirar de caja, déjenme salir, rápido, pilla este por dos, tiramos aquí de pergui, cajita, a ver, stamina, ojo, stamina, bien, 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 no, no he podido tirar de caja, porque si me pongo a tirar de caja ahora mismo, cuando están saliendo los zombies, me van a comer, pero literalmente, literalmente me van a comer, así que vamos a juntar por aquí unos chombos, y probaremos a tirar una de caja, ¿no? No sé cuántos pisos tiene esta torre, yo diría que estamos más o menos en la mitad, más que nada, porque es donde estaba la electricidad, donde está la caja y estas cositas, pero yo creo que quedan unos cuantos pisos, así que vamos a intentar también hacer puntitos, unos puntitos, tenemos que completar este, bueno, esta torre, este desafío, y que, ojo, me gusta, me gusta, son puntos, esto, ahora mismo, el estrés o fusil nos ha venido perfectamente, no mata, no mata, pero, a hacer puntos, vamos a hacer puntos por un maldito tubo, eh, ya vais a ver cómo va a ir subiendo esto, fijaos, fijaos, 30.000, y no, me queda 300 puntos, no me dejéis mal, zombies, ahí está, 30.000, perfecto, tiramos otra de cajita, y a ver qué sale, a ver qué nos da, realmente las armas que hay por aquí es una mezcla de todo, oh, pero esto, esto es de, esto es de Abarth Warfare, ¿no? Sí, ¿no? No soy un experto en Abarth Warfare, pero diría que sí, que es el arma especial de, de un mapa de esos zombies, tal vez, los más expertos, por favor, coméntenlo, cuéntenme, ilumínenme, yo de momento me voy a quedar con esto, esto sí que es un arma especial, qué bien nos viene la máquina de muerte en este gusto, de verdad, ya ves, hacemos aquí la limpieza total y absoluta, sin ningún tipo de problema, ¿veis? Así, llegamos a los 40.000, tabúm, y por favor no me encierren, no me encierren, no traen, no, por favor, que quiero avanzar, quiero avanzar, quiero seguir mirando lo que hay aquí arriba, a ver, esta puerta, ¿cuánto es? Pues, pum, para ti, duele, pero nada, siguiente piso, mira, es piccola, me interesa, me interesa, es piccola, siguiente piso, tú, venga, ah, uy, sí que hay pisos, ¿no? Doble tiro por aquí, me gusta, me gusta, siguiente, creo que este es el último, ¿no? Y el pack of mine, sí, efectivamente, es el último, hemos llegado, y tenemos que tirar para abajo, porque si no me van a encerrar, sí, van a encerrar, así que vamos bajando, bajando, y por aquí ya no hay zombies, no sé si quedarme aquí o, hombre, donde teníamos la caja no se estaba aguantando del todo mal, no se estaba aguantando del todo mal, hay más espacio que en el resto de pisos, así que me gusta más aquí, me gusta más aquí, de paso tiramos de cajita, y a ver si se porta bien y nos da aquí, oh, la chikom, ahora vamos aquí volando, mira, vamos aquí volando, la chikom, una de las armas con la que te mueves más rápido en zombies, mi favorita a la hora de subir rondas, porque es eso, siempre el tema de ganar en velocidad, los zombies es muy bueno, es muy bueno para juntar zombies, esto esperaba que matase más, esto esperaba que matase más, no os voy a engañar, como que es porque no es tan mejorada o simplemente, no sé, pero bueno, nosotros vamos a seguir haciendo cabecitas, tenemos que hacer puntos, no sé cuánto es el final del mapa, porque no hemos podido mirarlo, yo supongo que serán unos 50.000, más que nada por lo que nos han ido costando las puertas, así que vamos a estar aquí, haciendo los puntitos, y luego subimos rápidamente, estamos ya en ronda 25, llevamos, ojo, llevamos un buen tiempo, no está mal, no está mal, no está mal la cosa, vamos a pillar esto, a ver si nos da la cajita algo mejor, y esta vez ya no me atrapáis, uuuh, la KSG, a ver, caja, algo bueno, algo bueno, algo bueno, 360, ahí, ojo, una RPD, no está mal, claro, ahora, por mucho que esté el kaboom y estén estos malditos zombos que no me dejan salir, al menos podíamos tirar de caja, ¿no? Eso es algo que pusieron a partir de Black Ops 1, porque en World War eso no lo podías hacer, aunque los zombies estuviesen afectados por el kaboom, igualmente los zombies te podían pegar, te podían pegar y te podían matar, y luego en Black Ops 2 lo que hicieron es un poco, un poco chafa, porque lo que hicieron es que aunque estén muriéndose los zombies del kaboom, ya iban saliendo nuevos zombies, no es como aquí, como acabáis de ver, que hasta que no se mueren todos los zombies del kaboom, no empiezan a salir nuevos zombies, pues en Black Ops 2 lo cambiaron y... y bueno, y pasa lo que pasa, que más de una vez nos hemos muerto, porque pensamos que el zombie se va a morir con el kaboom y el zombie nos está dando unos abrazos enormes, por cierto, un poco alta la RPD, un poquito alta, no sé si luego intentaré bajar el volumen del gameplay para que nos pete los tímpanos, pero ya os digo que a mí me está petando bastante, me estaba petando bastante los tímpanos. Ese kaboom vamos a intentar evitarlo, vamos a pillar esto, queremos hacer 50.000 puntos para terminar la torre del color, cada piso, un color, muerte y destrucción. A diferencia del primer intento, este está saliendo bien, este ya estamos aquí, más asegurados, estamos más chill, más tranquilos, tenemos una buena posición, estamos cerquita de hacer los puntitos, 48.000, 49.000 y... a ver, a ver, pillamos esto, vamos a juntar, que no me quiero envenenar en los últimos momentos, en los últimos momentos no me quiero envenenar y terminar fileando, así que ahí están, 50.000 y pillamos esto y vamos subiendo. Perfecto, hasta luego zombies, muéranse, vamos por arriba, a ver, a ver cuánto nos pide para terminar este custom, espero que no sea mucho, por favor, veamos, y última planta, y tenemos el botón de 40.000, pues nada gente, GG, corre del color completado, 14 minutos, un caído, un pequeño fail, pero ha estado bien, así que si os ha gustado, dejar un buen like, nos vemos en el próximo vídeo y que nos afecte mucho el 115, adiós.